Las sesiones y la calma han retornado al Congreso Nacional por los momentos, y esto es muy positivo para Honduras, asegura la embajadora de los Estados Unidos. Situación que debe de ser aprovechada para que se puedan elegir al fiscal general y al adjunto con los 86 votos que manda la ley, asegura la diplomática norteamericana. Me sentí muy feliz de participar en la semana pasada en este ceremonio en el Congreso Nacional. Yo creo que es importante que ellos han empezado a trabajar de nuevo. Y sí, estamos todos aquí en este país esperando un voto de 86 votos para elegir un fiscal, pero hasta este momento no hemos visto eso, pero eso es un proceso para el Congreso. El vicepresidente del Poder Legislativo, Russell Tomé, asegura que la comisión permanente no se sacó de la manga de la camisa a los fiscales interinos, ya que son los que están en la lista de la junta proponente. Y deja claro que ya casi logran el consenso para ratificar al fiscal general y elegir al fiscal adjunto. A los dos que nosotros nombramos, vino de los cinco que mandó la junta proponente. Porque aquí en los medios de comunicación dijeron, ¿cómo que la comisión permanente del Congreso sacó estos nombres de la manga de la camisa? ¡No! Pero en los medios de comunicación es culpa tenemos. Tanto el fiscal general y el fiscal adjunto salió de la lista de la junta proponente. Ahí está el abogado José Zelaya. Y usted ahora me pregunta, ¿cómo va a quedar? Yo le puedo decir que estamos trabajando para ratificar al fiscal general. Y se va a construir para la elección del fiscal adjunto, porque con los 86 votos se va a ratificar al fiscal general y se va a elegir un fiscal adjunto. Lo sabían muy bien que estaba interino, pero el fiscal general siempre lo dijimos. Él es el abogado que libre está apoyando para que sea el fiscal general del Ministerio Público. ¿Cuánto falta para llegar a este consenso? Vamos cerca. Por su parte, el designado presidencial Salvador Narrala asegura que los tres partidos políticos tradicionales continúan repartiéndose los cargos y eligiendo a personas que después les perdonarán sus actos de corrupción. Ahora, pero esa persona que te declara eso, que ya los tienen arreglados, andan haciendo arreglos, andan haciendo movidas. ¿Para qué? Le dicen a los corruptos, porque hay corruptos en los tres partidos. Y ahora he visto que también en el partido PSH ustedes mismos me acaban de decir que hay corruptos. Entonces, esas personas lo que hacen es que se ponen de acuerdo entre ellas para perdonarse. ¿Vos querés ser candidato? Ok. Entonces, por ahí anda algunos que han puesto algunos que son corruptos, que se están tirando solos, simplemente para dividir la oposición. Pero no lo van a conseguir porque la gente ya sabe que son corruptos. La dirigencia del partido Libertad y Refundación asegura que su posición es ratificar a Joel Zelaya como fiscal general. El único que será elegido será el fiscal adjunto, el cual saldría del consenso entre los partidos Liberal, Nacional y Salvador de Honduras. En cámara, Walter Pérez, en edición Julio Peña.